Una de las personas que a mí me inspiró por su historia de vida y que me inspiró sobre todo a doctorarla es la cantante Viola Triu. Esta cantante que es un ícono de la música mexicana y que traspasó fronteras para llevar precisamente nuestra música y este regalo tan grande que es la voz, el canto, y lo ha llevado al mundo. Obviamente ella ya está retirada, lógicamente tuvo, como dicen por ahí, su tiempo, su época. Pero también hay una parte importante, que ella estuvo atrás de la figura de su esposo. Entonces, a veces es difícil como mujeres resaltar, a veces es difícil superar muchas cosas de igualdad de género, ¿no? Entonces ella, a pesar de todo esto, logró muchas cosas importantes. También logró ayudar a muchos migrantes. O sea, tiene muchas cosas en común con lo que yo comulgo, ¿no? De alguna forma. Entonces, siendo ella ya una persona mucho, obviamente, más grande que yo, yo la respeto muchísimo y todo lo que ella me platica, me cuenta, porque somos buenas amigas, de alguna manera me inspira mucho a seguir adelante, a que sí se pueden hacer las cosas, a pesar de lo que sea, a pesar de las adversidades, y que te tienes que levantar como mujer, levantar la voz, pero sin agredir a nadie.